¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos el día de hoy? Bueno, hoy les voy a hacer conocer cómo es el interior de un rodillo. Miren. Este es lo que va aquí a esta parte, este tubito. O sea, van aquí los rodillos de ahí. Entonces hoy nos tocó el... ¿Cómo es el mantenimiento de los rodillos? Estos son los bulimanes. Esto es lo que gira. Entonces esto es lo que va aquí adentro del rodillo. Y van, aquí van estas tres argollitas que van en el centro. Y de ahí va esto otro que sería como la tapa del rodillo. Entonces esto va así, ¿sí? Entonces recordemos que todos estos rodillos, ¿sí? Estos rodillos deben tener siempre, siempre tienen que tener esto. ¿Sí? Este es la... este es del sello. Este va aquí, así como va en este, ¿sí? Este ya va aquí. ¿Por qué? Porque este va a evitar que entre producto. Que entre producto aquí adentro de los rulimanes. Entonces es lo que tenemos que evitar. Entonces nosotros debemos siempre poner aquí una grasa que sea para altas temperaturas. ¿Ok? La grasa más espesa para altas temperaturas porque esto causa fricción y va a causar también, va a causar calentamiento aquí. Entonces ahí es lo que se va a derretir la grasa. Entonces tiene que aguantar súper bien. Y recordemos que esto tenemos que hacerlo siquiera, si es que la máquina está en mucho uso, siquiera cada mes. Revisar que esté bien, que no haya... Como es... que no haya limañas de ahí. Que no se estén desgastando malos los rulimanes, que estén rodando bien. Bueno, eso ha sido todo el día de hoy, mis amigos. Espero les sirva para que vean cómo es. Esto sacamos con un Santiago. Todo está esta herramienta de aquí. Entonces con esto, o sea, porque esto entra a presión, a presión a caltura. Bueno, mis amigos, espero les haya servido mucho esto. Estamos ahí conversando. No olvides dejarme tu like. Manito arriba si te gustó. Comentarios, dudas, sugerencias, pues todo es bienvenido. Saludos y bendiciones, mis amigos.